Tal vez no la entiendas Tal vez nunca lo comprendas Pero este corazón te ama De una y mil maneras Dame chance al conocerte Sé que voy a sorprenderte Solo dame un momento Que voy a cambiar tu suerte No seas tímida y acércate Quiero besar tus labios Quiero rozarte la mano Y soñar junto a tu lado Tal vez si eso no te importa Esto que te estoy diciendo Pero neta me trae bloque Ya quiero tenerte un poco Déjame conocer Más de ti Quiero ser para ti Y así suena La nueva ley El M-Studio Dame chance al conocerte Sé que voy a sorprenderte Solo dame un momento Que voy a cambiar tu suerte No seas tímida y acércate Quiero besar tus labios Quiero rozarte la mano Y soñar junto a tu lado Tal vez si eso no te importa Esto que te estoy diciendo Pero neta me trae bloque Pero neta me trae bloque Ya quiero tenerte un poco Déjame conocer Más de ti Quiero ser para ti Quiero ser para ti Quiero ser para ti